Vamos a conversar acerca de los trastornos leucocitarios y cómo el laboratorio contribuye a su estudio. Bien, para mañana todavía nos queda pendiente una clase de anemias hemolíticas de tipo inmune. Bueno, en relación a la hemostasia. Bueno, ya todos conocemos acerca del fenómeno de hemostasia. Lo hemos manifestado ya en la práctica, algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, que este es un proceso biológico mediante el cual el organismo impide que haya pérdida de sangre cuando hay un vaso lesionado. De esta manera que mantiene circulando los vasos sanguíneos. Ahora bien, este fenómeno, si bien es cierto, en líneas generales puede conceptualizarse así. Es importante que antes de que sucedan todos estos eventos, hay un conjunto de fenómenos particulares en cada una de sus fases. Desde el momento en que se lesiona el vaso y se desencaidan como si fuera una cadena de eventos en la cual el anterior activa al siguiente mecanismo. Bien, pero no solamente esto queda ahí. La primera fase de la hemostasia es la formación del tapón hemostático, la coagulación. Pero esto solamente ayuda a cohibir la hemorragia. Pero acá lo importante es restablecer los endotelios lesionados. Entonces, una vez que se restablecen los endotelios lesionados, hay que nuevamente reabrir la circulación sanguínea a través de estos vasos. Y por lo tanto hay que remover ese tapón hemostático que se formó, porque se constituiría un obstáculo también para la circulación sanguínea. Entonces estamos hablando ya de la fase fibrinolítica. El conjunto de la coagulación y la fibrinolisis es lo que se conoce como el mecanismo de la hemostasia. Vamos a hablar también de algunos elementos que monitorean este proceso. Por ejemplo, los inhibidores naturales de la coagulación monitorean al fenómeno de coagulación. De tal manera que se autolimita en el área lesionada. El mecanismo de la fibrinolisis también hay mecanismos que controlan por medio de un mecanismo de fibrinolítico que impiden que el proceso fibrinolítico se expanda y continúe fuera de control. Podemos decir, destruyendo algunas otras moléculas similares a la fibrina. Por ejemplo, el fibrinógeno. Bien. Entonces, esta es en línea general. Ya lo hemos visto en la práctica. Ahora vamos a ir ya al aspecto teórico y al detalle. Bien. En primer lugar, la hemostasia normal. Ya hemos dicho que hay un componente vascular, un componente plaquetario. Los factores de coagulación que se encuentran en el plasma. La vía intrínseca, la vía extrínseca. Y los mecanismos de control. Tanto del proceso de la coagulación como de la fibrinolisis. Bien. En relación al componente vascular. En primer lugar, recordar. La pared del vaso sanguíneo. Viene a ser la primera línea de defensa de la hemotasia normal. Obviamente, mientras esté intacto del vaso, no va a haber pérdida de sangre. Alrededor de estas células endoteliales, hay un tejido subendotelial. En este caso, la vitamina C es esencial para el aceite de diáceo y alurónico. Permitiendo de este modo que las células endoteliales estén unidas entre sí. Bien. Entonces, mientras se mantenga la célula sanguínea, el plasma y simultáneamente los gases como el oxígeno, el CO2, sustancias sustitutivas, etcétera, van a mantenerse dentro del mecanismo de metabolismo de las células sanguíneas. Recuerda también que el vaso está cubierto por un polisacarro llamado glucocálix, que tiene una acción estimulante de la antitromina 3. Aun cuando es débil, sin embargo, suficiente como para activar también este mecanismo, que es lo que anteriormente les habían manifestado. Una de las tantas proteínas que contribuye a modular la actividad de la coagulación. Bien. También es importante recordar acá la actividad de la prostaciclina. La prostaciclina es una molécula producida por el endotelio, las células endoteliales. A partir de una molécula, el ácido araquidónico tiene una potencia de acción vasodatadora y antiplanketaria. También hay otras sustancias que van a inhibir las funciones planketarias, pero las más importantes son estas, la prostaciclina. Pero también es importante recordar que aquí hay otros mecanismos por medio del cual sucede la vasocontricción. Los filetes nerviosos, el tejido muscular, permiten que también haya una vasocontricción cuando el vaso es lesionado. Entonces, en este caso, se explica la vasocontricción a partir de su utilidad clínica. Frena o detiene el flujo sanguíneo cuando el vaso es lesionado. En cuanto a los componentes plaquetarios, rápidamente vamos a hacer un repaso de esto, ya lo hemos visto anteriormente. Las plaquetas son fragmentos de citoplasmas de megacariocitos. Entonces, las plaquetas no son sino porciones de este citoplasma rodeado por membranadas plaquetarias. Contienen también microfilamentos como cualquier otra célula. Hay una zona de organelas. Destacan siempre los lisosomas, pero más allá de los lisosomas también hay algunos gránulos, como los gránulos alfa y los cuerpos densos, que contienen algunas sustancias que más adelante vamos a ver como son denominadas agonistas plaquetarios. Es decir, estimulan la activación de las plaquetas para que cumpla su función una vez que se desencanea el mecanismo de la hemostasia primaria. Hay un sistema tubular que conecta el medio externo de la plaqueta con el interior. En vivo, las plaquetas tienen una forma discoide, ya también lo hemos visto en la práctica. Contienen los poros, que no son sino las aberturas del sistema tubular. Y su imagen es parecida a una esponja. Microscópico, ¿no? A ver, apaguen sus micrófonos. Bien. Ya también habíamos mencionado que las plaquetas, para cumplir sus funciones, requieren de algunas características. Habíamos mencionado, por ejemplo, que cuando la plaqueta se estimula comienza a sufrir algunos trastornos morfológicos. Uno de ellos, el incremento de la síntesis de receptores sobre la superficie. Estos receptores fijan sustancias como el ATP, el colágeno, el factor von Willebrand, la adrenalina, serotonina, el filinógeno, el 5 activado, el 10 activado. Todos ellos son los que les he mencionado, son los agonistas plaquetarios. O sea, estimulan la mayor activación de las plaquetas. ¿No? Vía estas sustancias. ¿Dónde se encuentran esas sustancias? Acá lo vamos a definir. Tenemos en primer lugar un corpúsculo denominado grándulos densos. ¿No? Contienen ATP, ADP, calcio iónico, serotonina. Los grándulos alfas, que también se encuentran en el sistema plaquetario, contienen factor plaquetario 4. Factor plaquetario mitógeno, o de crecimiento, trombopondina, fibronectina, factor von Willebrand, firinógeno, y factor 5A, 5 activado. Ya ustedes conocen el factor von Willebrand, el firinógeno. ¿Qué es lo que hacen? Sirven de puente entre el endotelio y una plaqueta. Entonces, en este caso, ya estamos hablando de fenómeno de adhesividad. O también, la interacción entre plaqueta y plaqueta. En este caso, estamos hablando de agregación plaquetaria. ¿No? Bueno, también es importante mencionar que al interior de esta plaqueta hay un conjunto de estructuras, ¿no? como si fueran túneles, son los microtúbulos. Y un sistema canalicular que favorece la liberación de estos agonistas plaquetarios, ADP, serotonina, calcio iónico. Por otra parte, hay un componente en la membrana plaquetaria llamada factor 3 plaquetario. ¿Ya? Se le llamó así porque tenía una función fundamental, activar el factor 12 y convertirlo en 12 activado. Que como todos sabemos, en el modelo de la cascada, el factor 12 activado es el disparador de la vía intrínseca. ¿No? Bueno, ya vamos a ver que el factor 12 tiene otras funciones. Pero bueno, ¿quién activa ese factor 2 y lo convierte en 12 activado? Lo que aquí estamos viendo, el llamado factor plaquetario 3. Pero no es sino un conjunto de estructuras en la que predomina los fosfolípidos de carga negativa intensa. Normalmente, esta carga negativa se encuentra al interior de la membrana plaquetaria. Pero cuando la plaqueta se activa, otra de las modificaciones que había mencionado es que los fosfolípidos de alta carga negativa o de carga negativa potente migran hacia la cara externa de la membrana plaquetaria. ¿Ya? De tal manera que desplazan, pues, a los fosfolípidos de carga negativa débil, ¿no? o neutros, o neutros, carga neutra, ¿no? Y en su lugar lo ocupan estos fosfolípidos de alta carga negativa, también llamados factor plaquetario 3. Bien, recordar que la producción de plaquetas se circula satisfaciendo siempre la demanda de plaquetas circulantes. hay factores de crecimiento como la trombopoietina, ¿no? Van a promover el desarrollo de megacarocitos en medio de la ósea y conforme van madurando los megacarocitos, sus citoplasmas comienzan a atavicarse, ¿no? Y se van formando las llamadas subunidades de plaquetas. Estas plaquetas cuando se liberan son grandes, ¿ya? Se le llaman macroplaquetas, pero conforme van avanzando los días, estas plaquetas ya tienen que fragmentarse en unidades mucho más pequeñas, de tal manera que quedan en un diámetro más o menos de 3 a 7 micras, ¿ya? Su promedio de vida de 7 es 10 días. Entonces, también recordemos esto, ¿no? El origen de las plaquetas y cómo es que la aparición o la descripción del laboratorio de presencia de macroplaquetas me está diciendo que hay plaquetas jóvenes que están en circulación y si son jóvenes y ya están en circulación en número incrementado significa que el organismo está consumiendo por algún motivo plaquetas. De esta manera que están mandando ya elementos jóvenes a la circulación para complementar la actividad de la hemostasia primaria. Bien. Bueno, entonces acá un resumen. El megacarocito es una célula de 50.000 micras núcleo multilobulado, ¿no? Pero no solamente multilobulado, son varios núcleos realmente, ¿no? Una cromatina densa, ¿no? no se observan nucleolos, ¿no? Este es el, la célula que va a dar origen a las plaquetas. Cuando el megacarocito va madurando, eso se refiere a médula ósea, ¿no? Los bordes de este megacarocito, del citoplasma de este megacarocito comienzan a establecer una serie tabica, es un tabicamiento, de tal manera que va a dar origen a las macro plaquetas, ¿no? Estas macro plaquetas comienzan después a una vez que salen a la circulación a aumentarse, ¿no? Hay que recordar que solamente son porciones de citoplasma, por lo tanto no piensan encontrar núcleos ahí, ¿no? Bien. Bueno, también debemos recordar que dos tercios de las plaquetas liberadas en médula ósea permanecen en circulación, o sea que un tercio de ellos se va a almacenar en el vaso. Entonces, también viene una deducción ahí. Si yo tengo un paciente con hiperplenismo, es lógico pensar que va a tener mayor cantidad de plaquetas secuestradas. Entonces, el hiperplenismo puede ser causa de trombocito pedia. Sigamos. Con esto llegamos al rol de las plaquetas en la hemostasia. En primer lugar, conservar la superficie endotelial. Inmediatamente que hay una ruptura en el endotelio, la plaqueta se dirige al área para taponar, para que no haya pérdida sanguínea. bien. Pero también va a proveer fosfolípidos que van a actuar como superficie catalítica para iniciar el proceso de coagulación. Ya eso lo hemos visto. Hemos visto cómo los fosfolípidos de alta carga negativa migran hacia la cara externa de la membrana plaquetaria. ¿Ya? Son fosfolípidos de alta carga negativa suficientes para activar al factor 12 y convertirlo en 12 activado. De tal manera que las plaquetas se convierten entonces en una plataforma sólida sobre el cual se precipitan todos los elementos que participan en la hemostasia incluyendo la secundaria. Bien. La actividad para la que está vamos a seguir repasando esto y hablamos ya de la adhesión, ¿no? La adhesión en este caso estamos hablando de que las plaquetas entran en contacto con el colágeno tipo 4 que está en el subendotelio. Esta adhesión requiere siempre la presencia de un componente, en este caso es el factor bombilibran, que se hunde en el otro extremo con la plaqueta. O sea, un extremo del factor bombilibran va a entrar en contacto con el colágeno tipo 4 del subendotelio y el otro extremo con la glicoproteína 1B de la plaqueta. ¿Ya? Bien. La reacción es de liberación. Es un proceso que involucra cambios de la forma discoide y se libera el contenido de los grándulos, ATP, serotonina, etcétera. ¿Y qué ocurre con este proceso? Que la activación plaquetaria es seguida de un proceso llamado agregación. En la agregación plaquetaria las plaquetas son reclutadas en el área vecina por la diversión de sustancias como el ADP. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se interactúa un plaqueta con plaqueta. Ya tenemos nuestro tapón plaquetario como primer producto de la activación de la hemostase. Bien. Hablemos ahora de los factores de coagulación. Existen dos vías en este modelo, el sistema entrínseco y el sistema extrínseco. y todo el sistema refleja lo que ocurre en el proceso de coagulación en tubo de ensayo. ¿Ya? Entonces, esta es una prueba de laboratorio in vitro. En el organismo la coagulación se ha ido a cabo de otra manera. Sin embargo, clínicamente resulta útil pensar en el proceso de coagulación en términos de todos los sistemas. Claro, desde el punto de vista pedagógico sí todavía sirve como un modelo para explicar el mecanismo de la hemostase. Sin embargo, ya hace buen tiempo se está hablando del otro mecanismo que le llaman el modelo celular. ¿No? Y tiene tres fases en la cual los tres se combinan en simultáneo. Los tres fenómenos son la plaqueta, el endotelio y los factores de coagulación. Se combinan en cada una de estas fases. En la fase de inicio, en la fase de amplificación, y en la fase de propagación. ¿No? Y todos siempre confluyen a la formación del tapón hemostático. Bien. Es importante acá también como dice la presentación mencionar que además de los cambios en la forma de la liberación hay que hablar del factor plaquetario 3 sobre la manera plaquetaria. Este factor sirve como sitio catalítico para las proteínas en la coagulación y contribuyen a iniciar el mecanismo de coagulación. Ya les mencioné cómo, ¿no? Fosfolípidos de alta carga negativa que migran a la superficie. Entonces, la formación del tapón plaquetario va a consistir en la retiración del coágulo que ocurre cuando las plaquetas quedan atrapadas en un coágulo agrandado. Y con ello se obtiene el tapón plaquetario primario el cual es solo un sello temporal. Si la herida es demasiado grande es muy probable que este tapón plaquetario no lo resista. Entonces, es necesario para asegurar ese mecanismo uno acudir a la activación de la hemostasia secundaria mientras se va asegurando la reparación del vaso que está ya dañado. Bueno, acá tenemos los factores de coagulación. Observen 1, 2, 3, 4, 5 de ahí se salta al 7, 8 el 9, el 10 11, 12 13 tenemos la precariclerina también interviene ¿no? El sininógeno de alto peso muscular también interviene además tiene doble de función estos dos últimos no solamente interviene en la hemostasia de la coagulación sino también y en mayor medida en el mecanismo de la fibrinolisis recordar eso también. recordar también que si bien es cierto los factores están numerosos hasta el día hasta el número 13 perdón son 12 ¿por qué? ¿quién falta? si se dan cuenta del 5 se saltea al 7 es el factor 6 lo que sucede es que el factor 6 no es sino el 5 activado bien la clasificación de los factores de coagulación también por fines pedagógicos se han clasificado entre grupos lo que son sensibles a la trombina en primer lugar tenemos al fibrinógeno que siempre se ha considerado como un sustrato en el mecanismo de la coagulación todo el mecanismo de activación de las cadenas de 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 simógenos ¿no? la cascada que les conocen de coagulación todo apunta a transformar ese fibrinógeno en fibrina o sea el fibrinógeno va a ser el sustrato sobre el cual actúan todo el mecanismo de la cascada y la coagulación ¿no? pero sencillo esa la trombina no solamente es el fibrinógeno también el factor 5 factor 8 y el factor 13 los factor 5 y 8 son lábiles por lo que no se encuentra presente en un plasma que está almacenado mucho tiempo también importante recordar el plasma cuando se almacena debe estar a menos 20 grados centígrados de esta manera que pueda tener todavía los factor 5 y 8 que son factores termolábiles es importante recordar esto el grupo de la protrombina el 2 el 7 el 9 el 10 son sintetizados en el hígado pero bajo la forma de profactores la vitamina K necesita intervenir en este caso en cada uno de estos profactores para que se conviertan recién en factores de coagulación todavía no activados simplemente factores de coagulación pues se llamaban al grupo de la protrombina son factores vitamina K dependientes en cuanto a los factores de contacto tenemos factor 12 el 11 ¿no? están involucrados en la fase inicial de la vida intrínseca ¿no? tenemos los sinógenos las percalicaínas también componentes de los llamados factores de contacto es importante recordar ese nombrecito ¿no? porque salen factores de contacto lo que sucede es que los hematólogos clínicos se dieron cuenta de algo que cuando colocan unas cuantas gotas de sangre digamos dos centímetros cúbicos de sangre en un tubo de ensayo demora 11 minutos en coagularse ¿no? pero después vieron que también no solamente el tubo de ensayo que era un componente de borosilicato también en cualquier superficie y demoraban ese tiempo 11 minutos en coagular pues se le llamaron factores de contacto ¿no? porque al final de estar en contacto ya se activaba el mecanismo de coagulado ¿no? y así varios nombres alrededor de estos fenómenos que hemos descrito vamos a ver más adelante tienen todavía su continuidad más que todo como nomenclatura histórica ¿no? es para entender cómo se iban interpretando si bien es cierto las cosas han cambiado pero quedan los nombres ¿no? hablemos del sistema extrínseco de la coagulación bueno la prueba de laboratorio que mide la vía extrínseca es el tiempo de protrombina ¿y cómo se inicia? se inicia cuando se activa el factor 7 por la combinación de iones calcio con la tromboplastina tisular la tromboplastina no es sino una combinación entre una lipoproteína y un fosfolípido si no tiene fosfolípido no va a tener actividad biológica entonces la tromboplastina debe tener esos dos componentes una estructura lipoproteica unido a una lipoproteína obviamente que esta estructura esta combinación cambia en porcentajes etcétera según el tejido es distinto al cerebro el factor tisular que está en las membranas de las neuronas ese factor tisular es distinto a lo que podemos encontrar a ver en el pulmón y del pulmón es distinto a lo que podemos encontrar en el endometrio por ejemplo entonces o la que está en las células endometrieras del corazón las cavidades cardíacas o sea cambia su composición pero siempre mantiene constante esto que le digo lipoproteínas y fosfolípidos eso se le llaman tromoplastina tisular entonces una vez activada y en presencia de calcio iónico el factor 7 activado esta su vez va a activar el factor 10 para formar el factor 10 activado cuando se ha formado ya el factor 10 activado la activación continúa ya por la llamada vía común tanto la vía extrínseca como la intrínseca pueden activar ese mecanismo llamado vía común el paso final de esta serie de reacciones dice la conversión protolítica del firinógeno a fibrina ¿cómo se mide esta transformación? por el tiempo de trombina entonces ahí miren ya van varias preguntas en la vía extrínseca el tiempo por trombina evalúa la vía extrínseca ojo pero en cambio la conversión la conversión de firinógeno a fibrina es medida por el tiempo de trombina ¿cuánto demora? eso nos está diciendo de que no se está formando rápidamente fibrina a partir del firinógeno bien ¿cómo se hace esta transformación? sencillo la trombina separa los firinógenos ahí ve del firinógeno eso también lo vimos en la práctica estamos repitiendo desde el punto de vista teórico un concepto que al final va a ser estudiado más adelante en las patologías entonces se separan los firinopéptidos de A y B y los monómeros de fibrina comienzan a polimerizarse formando una red esta red de fibrina todavía no es estable ¿por qué? porque los enlaces de esta red son de tipo iónico necesitan el factor 13 para que se convierten en enlaces covalentes ¿quién facilita esto? el factor 13 ¿cómo se llama el factor 13? factor estabilizante de la fibrina bien acá está el mecanismo de la cascada todo lo que lo he mencionado ¿no? en este sistema ¿cuáles son las anormalidades? ausencia o diferencia de factor 7 10 5 2 o de firinógeno y los inhibidores de la transformación de firinógeno en fibrina ¿qué va a suceder? van a causar tiempo de protombina prolongados las anormalidades de firinógeno y de los inhibidores de la conversión de firinógeno van a causar tiempo de trombina también prolongado miren acá una cosa es el tiempo de protombina y otra cosa es el tiempo de trombina depende de qué factores están afectados y con esto ya nosotros podemos deducir ¿cómo explicar? la clínica de un paciente considerando que el tiempo de protombina son anormales ¿y qué lo diferencia cuando el tiempo de trombina es anormal? ahí está la respuesta el tiempo de trombina es anormal cuando también hay anormalidades en firinógeno y en los inhibidores que convierten al firinógeno en fibrina bien en la vía intrínseca en la vía intrínseca se inicia con la activación del 12 cuando se convierte en 12 activado ¿no? en este caso cuando se pone y se dice la superficie de hirio bueno pues también va con cualquier superficie esta activación de superficie factor 12 depende de otras moléculas que se encuentran en el plasma si no genera el dopeso muscular y la precalcreina bien el factor 12 activado va a activar el factor 11 y desde eso va a activar el factor 9 el factor 9 va a necesitar del factor 8 como cofactor ¿para qué? para formar un complejo de proteínas que va a activar el factor 10 entonces acá dice el factor 8 probablemente sirva como proteína organizadora o reguladora que permite la unión óptima del factor 9 activado al factor 10 bueno siempre se le llama al factor 8 como un cofactor que ayuda a activar al factor 10 ¿a quién ayuda? al factor 9 ¿a quién ayuda? bueno ya pasamos de la vía intrínseca a la vía común en este caso el factor 5 se convierte en 5 activado y este a su vez va a actuar sobre el factor 2 la protrombina ¿para qué? para que se convierta en trombina ¿ya? de esta manera que esta trombina es la que va a actuar sobre el finógeno en vivo ¿cuál es la función de las plaquetas? proveer de fosfolípidos porque los fosfolípidos es un componente importante en el mecanismo de activación de los factores de coagulación si no hubiera estos fosfolípidos posiblemente también haya alteraciones entonces de de la hemostasia bien ¿qué va a suceder después? el factor 9 activado el factor 8 activado y el factor 10 repito combinados van a dar origen al factor 10 activado aquí se terminó el punto de unión entre dos sistemas de coagulación la vía extrínseca y la vía intrínseca bien las anormalidades en la vía intrínseca está determinada por el factor de coagulación que esté ausente o deficiente bien hablemos ahora de la fibriandrolisis hasta aquí hemos hablado de la coagulación ahora hablemos de la fibriandrolisis terminamos con ese pasaje relacionado con los mecanismos de control que cómo se modula esta actividad empecemos por la fibriandrolisis la fibriandrolisis en su proceso dice de disolución de la fibrina por protección sanguínea siendo la plasmina la enzima responsable de dicha degradación o sea así como la tromina convierte el filinógeno en fibrina la plasmina es el mecanismo inverso destruye la fibrina es importante recordar que la fibriandrolisis tiene una importancia fisiopatológica ¿en qué sentido? cuando hay una alteración que condiciona un defecto en la actividad fibriandrolítica o sea cuando la función fibriandrolítica no se cumple la función entonces la fibrina va a quedar sin degradar y de este modo se convierte en un factor de turbulencia al pasar la circulación por ese vaso ¿ya? y al pasar por esos vasos y ocasionar turbulencia los glúos rojos al pasar también van a chocar entre sí y eventualmente pueden romperse entonces ahí es donde el fenómeno de la trombosis es un riesgo permanente sobre todo en las gestantes y aquí hablamos de las gestantes de la trombosis de venas profundas esas son las que al final pueden disparar un trombo que va a estar pulmón y ocasionarle mole pulmonar ¿no? un exceso de activación en el mecanismo de la fibrina de la fibrinolisis puede favorecer el sangrado ya entonces aquí hay que anunciar siempre cuando veamos un patrón de actividad de la coagulación y la fibrinolisis ¿quién es el que está predominando en el consumo? entonces esto no puede dar una pauta si es una alteración en la coagulación o es una alteración de la fibrinolisis bien en la vía ferinolítica ¿qué podemos decir? aparte de que se encarga de disolver la fibrina bueno en primer lugar se va a activar en respuesta al inicio de la cascada de coagulación la vía ferinolítica su activación produce una enzima protolítica llamada plasmina que es la que va a degradar la fibrina ferinógeno y otro factor de coagulación ¿la plasmina de dónde proviene? de una molécula llamada plasminógeno ¿ya? entonces los componentes fundamentales de la vía ferinolítica es uno tenemos el plasminógeno ¿ya? tenemos estimulantes ¿no? o activadores del plasminógeno una vez que se activa el plasminógeno se transforma en plasmina lo tenemos acá el número tres la plasmina va a actuar sobre la fibrina para degradarla ¿ya? producto de esta degradación de fibrina van a aparecer unos componentes antes se denomina producto de degradación de la fibrina pero hoy en día tenemos un marcador mucho más eficaz al momento de determinar un estado de hipercoagulación que se llama dimerodé ¿ya? también entonces forma parte de la actividad ferinolítica el filinógeno y el dimerodé ¿ya? y por último tenemos los inhibidores de los actividades del plasminógeno y de la plasmina todo esto constituye entonces los componentes fundamentales de la vida ferinolítica cada vez que encontremos alguna patología en la vida ferinolítica miremos cada uno de estos componentes ¿está funcionando o no está funcionando? bueno acá ustedes tienen un cuadro ¿no? el plasmina puede estar modulado por dos sustancias antagónicas unos son los activadores y otros son los inhibidores de ellos depende qué cantidad de plasmina se produce la cual sube va a actuar sobre la filina ¿no? y los productos de degradación tenemos el más conocido ahora que se llama dimerodé bien regulación de la filinolisis primero la filinolisis tiene por función remover toda esa malla de ferina ¿no? que facilite que el torrente de sanguídeo transite sin ocasionar problemas hemostáticos ¿no? al mismo tiempo va a inactivar el factor de coagulación ¿no? por inhibidores circulantes como son la antitormina 3 la proteína C ¿no? también el consumo de plaquetas y la factor de coagulación en el proceso de coagulación son importantes en la regulación de la filinolisis por último todo esto culmina con la disolución del coágulo por la plasmina un rápido repaso que causa el plasminógeno glucoproteína de cadena simple circula en la sangre como cinógeno donde se sintatiza en el hígado a recordar dice la plasmina digiere factores 5 8 fibrina crinógeno también el factor 12 bueno para evitar la degradación proteica de muchas proteínas en la coagulación los componentes del sistema de las cininas y del complemento se va a formar el complejo plasmina alfa 2 antiplasmina este complejo es el que va a inactivar a la plasmina libre bueno entonces la plasmina es responsable de la degradación progresiva asimétrica de la fibrina se forman fragmentos de esta fibrina de diferentes tamaños por eso en conjunto se llama producto de degradación de la fibrina entonces se habla en esa época de fragmentos Y, X, D sin embargo hoy en día ya se utiliza solamente el dímero D como un marcador eficaz para saber con qué profundidad se está haciendo la fibrina en cuanto en cuanto a las actividades de plasminógeno o sea aquellos que van a transformar el plasminógeno en plasmina son de dos tipos el intrínseco y los extrínsecos los intrínsecos están entre la sangre y los extrínsecos están en los tejidos actividades actividades intrínsecos están implicados en la fase de contacto de la cascada de la coagulación entonces se considera una vía indirecta de activación ahí tenemos al factor 12 entonces el factor 12 que se considera que era el que disparar el mecanismo de la vía intrínseca también tiene acá un activo intrínseco en la ferinolisis junto con la precalicreína y la calicreína ellos van a convertir de esa manera al plasminógeno en plasmina también hay activos extrínsecos los activos extrínsecos tenemos la activa articular de plasminógeno que se deriva de dónde del endotelio también tenemos activos de plasminógeno similar a la uroquinasa miren el TPA esa es una simbología del plasminógeno tisular U-PA es activo del plasminógeno proveniente de la uroquinasa miren recordar entonces bueno estas son las definiciones algunas del activo de plasminógeno tipo tisular de uroquinasa ¿no? y aquí están los mecanismos de acción ¿no? ¿no? actividades exógeno de la plasmina tenemos la eteroptoquinasa una enzima derivada del estreptococo beta-hemolítico entonces acá tenemos miren la activación de la fase fibrinolítica de la hemostasia el plasminógeno se convierte en plasminas ¿no es cierto? ¿para qué? para convertir al fibrinógeno en fibrina entonces ¿quiénes lo activan? actividades intrínsecos y los actividades exógenas ya lo mencionó quiénes son ¿no? también tenemos los actividades extrínsecos ¿no? como la estreptoquina se bien ¿qué podemos hablar de los individuos del sistema ferinolítico? estos son los que modulan repito nuevamente los que limitan o autolimitan la actividad de la plasmina que no salga del área circuncrita donde se ha producido la lesión entonces tenemos los inhibidores de tipo competitivo de plasminógeno inhibidores de las actividades de plasminógeno e inhibidores de la plasmina inhibidores de los activadores de plasminógeno se conoce que en Alemania una época que importaron acá estas sustancias ¿no? y en cierto modo se usa cuando uno quiere inhibir la transformación de plasminógeno en plasmina el inhibidor de plasminógeno inhibe de forma competitiva el plasminógeno aproximadamente el 50% de plasminógeno se usa en esta proteína lo que reuso es la cantidad de plasminógeno que puede unirse a la fibrina durante el proceso de coagulación entonces acá tenemos los inhibidores activadores de plasminógeno el de tipo 1 ¿no? es el que actúa sobre la actividad de plasminógeno tipo tisular también sobre el tipo duroquinasa también va a activar a la proteína C inhibidor del activador del plasminógeno tipo 2 activa también al activador del plasminógeno tipo tisular y del tipo duroquinasa pero no es menos eficiente que el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 el inhibidor del activador del plasminógeno 3 acá va a inhibir al activador del plasminógeno tipo duroquinasa lo inhibe pero interactúa más con la proteína C activada bueno acá es importante en relación al anterior recordar que el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 3 se incrementa durante la gestación esa es la explicación porque hay pacientes que no se movilizan hacen trastornos de embolia pulmonar por ejemplo más inhibidor de la plasmina tenemos al afado antiplasmina que va a bloquear los sitios de enlace con el plasminógeno libre y evita su absorción a la fibrina del coágulo la alfa 2 macroglorurina neutraliza el exceso de plasmina cuando se satura la alfa 2 antiplasmina antitermina 3 va a inhibir los factores 12 10 9 11 plasmina la alfa 1 antitripsina se enlaza en sitios de las serinas proteasas proteína C vamos a durar la actividad del factor 8 y del factor 5 pero requieren ser activados la proteína S actúa como cofactores de la proteína C ¿no? bueno acá está un gráfico que explica como los principales inhibidores del activo de plaminos van interviniendo bien acá rápidamente pasemos a la clínica ¿no? por tres de paso cerro primero las petequias ¿no? panche de color rojo morado del tamaño de la cabeza en el alfiler que pueden confluir ¿no? hasta formar ya estructuras mucho más complejas estas generalmente son lesiones reflejan trastornos a nivel de microcirculación a nivel de plaquetas ¿no? la púrpura es unión de varias petequias ¿no? las equívocis bueno ya esto son ya sangrados de mayor envergadura por si acaso en este caso lo probable es que haya una lesión ya de tejido subcutáneo y de mucha mayor intensidad bien entonces este es básicamente el llamado mecanismo de la coagulación tenemos el hematoma que es una gran mayoría de la rueda se produce cuando escapa la sangre de una abertura de un vaso y se conecta por debajo de la piel intacta bien los hematomas donde pueden observarse pacientes con neofilia fibrinolisis patológica o cuando están tomando anticoagulantes orales por eso los anticoagulantes orales deben suministrarse bajo prescripción del facultativo del médico tratante también hay hemorresas en las articulaciones sobre todo cuando hay hemofilias y en la rodilla se forma pues un tremendo globo si no se cura esto se organiza solito se va organizando y se va creando alrededor de un tejido fibroso miren observan ustedes esa manifestación de hemofilia intensa en una rodilla derecha miren la hematuria también pacientes que están haciendo terzones en la acumulación la evaluación clínica bueno se requiere pues una historia clínica adecuada examen físico minucioso y las pruebas de laboratorio las interrogantes más importantes de tipo general si el defecto es hereditario o hay un defecto de coagulación plaquetas naturales es el mismo tiempo de defecto en el defecto generalizado el sangramiento por último sitio espontáneo peteques hematomas grandes malcuidadudas hematrosis qué criterios entran en la primera categoría la edad del paciente en la que se iniciaron los síntomas al nacer como fue porque después de la vida adulta indicaron un trastorno hereditario también canalizar la hemorragia cordón umbilical y de la circuncisión que sugieren defectos de factores de coagulación cuando son trastornos de tipo hereditario usualmente lo vamos a observar en infantes hay una historia de familia positiva y previo al trauma siempre vamos a encontrar un sangrado abundante cuando son desórdenes leves pueden estar enmarcarados en la vida adulta por si acaso en la vida adulta son más cuidadosos no tratan de no estar exponiéndose a lesiones bien las condiciones de segunda categoría en la cual hay persistencia de intensidad de síntomas y que pueden revelarse inmediatamente si nosotros preguntamos si estos han continuado toda la vida o se han presentado como un incidente aislado o son intermitentes la tercera categoría es no son sino los antecedentes familiares pacientes con anormalidades hereditarias no siempre tienen antecedentes familiares positivos pues hay que preguntar siempre en la cuarta categoría exclusión de enfermedades concomitantes como malignidades anemia plástica leucemia suremia enfermedades hígado infecciones estos defectos si bien ciertos se vinculan con defectos de la coagulación están también vinculados a trastornos en plaquetas o ambas situaciones en otras palabras en la cuarta categoría estamos hablando de un trastorno de la hemostasia de tipo secundario quinta categoría antecedentes en la terapéutica medicamentosa hay muchas formas que van a afectar el mecanismo hemostático sobre todo cuando iniciamos tratamiento con warfarina hay que evitar suministrar cualquier otro componente que pudiera afectar este mecanismo la warfarina es un componente que afecta la heparina también es otro componente hay que tener mucho cuidado al momento de suministrar para ver cómo está realmente la vida hemostática por último hay una categoría final en la cual investigarse las exposiciones pasadas presentes a sustancias químicas tóxicas como benzeno insecticidas colorantes para cabello el benzeno por ejemplo produce trombocitopenia bien cómo distinguimos un defecto vascular de otro endotelial primero encontramos petequias mayugudaduras superficiales tanto en la piel como en la mucosa hay espontáneo sangramiento inmediato no recurrente del vaso de las encías cuando hay defecto de la acumulación es un hematoma profundo hematrosis sangramiento peritoneal y sangramiento prolongado y casi siempre recurrente entonces esta es la parte en la interrogatoria que debemos tomar en cuenta para hacer el grado de severidad del cuadro de los sáticos al examen clínico hay que observar el tipo y sitio de hemorragia presencia de petequias hematrosis hemorragias en sitios únicos múltiples ya las pruebas de la naturaleza son importantes la prueba de lazo el recuento de plaquetas tiempo sangría ibi en el toliquete la prueba de lazo este sirve para apreciar la resistencia o fragilidad de los capilares se espera que haya un resultado después de 5 minutos de aplicar este torriquete la aparición de más de 10 plaquetas va a indicar una alteración en la hemotasia probablemente debido a la deficiencia vitamina C el tiempo sangría es una medida de integridad vascular de plaquetas el tiempo sangría mide el tiempo necesario para que deje de sangrar los pequeños vasos subcutáneos entonces interpretación se puede encontrar el tiempo sangrado prolongado en trombocitopenia por debajo de 100.000 plaquetas por metro cúbico acuérdense que nosotros tenemos 150.000 a 400.000 plaquetas por metro cúbico bueno por debajo de 100.000 ya se puede hablar de trombocitopenia y sin embargo los tiempos de sangrado prolongados si nos va a dar una señal anomalías relacionadas con el funcionamiento plaquetario están tomando algunos medicamentos sobre indometasina los que bloquean la acción vasodilatadora de las plaquetas todo ello influye en un resultado de laboratorio la enfermedad de von Willebrand es otro trastorno que también afecta lo que todos los que hemos estudiado trombocitopatía congénita el síndrome de Bernal-Zullier y por último la afibrinogenemia o sea la no producción de afibrinogenes bueno acá hay algunas palabras de laboratorio en este cuadro por ejemplo es importante recordar la afibrinogenes la afibrinogenes la afibrinogenes la afibrina y esta la afibrinogenes de la afibrina lo que Bueno, aparte de estas pruebas de laboratorio, también habría que mencionar siempre la llamada tiempo por trombina, que valora la vía extrínseca, ya la hemos visto, el tiempo de trombina parcial activado, que va a valorar la vía intrínseca. En relación al dímero E, no, sino es un producto de degradación de la fibrina. Mientras más profunda es el proceso fibrinolítico, mayor es el número del valor del dímero D, se expresa en nanogramos. Bien, entonces hasta aquí estamos en relación al mecanismo de la hemostasia. ¿Alguna pregunta? Bien, hacemos un alto en cinco minutos y reiniciamos nuevamente. Ok, doctor. Gracias. 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 Gracias.